Él sabe mucho, no solo porque busca su propia madre, sino porque como abogado, pues ayuda a muchos otros niños bastardos, como tú les escribes. Empiezas con una frase rotunda, sí, soy un bastardo. Es en cierto modo un libro homenaje a los hijos del pecado, ¿no? Sí, lo he querido hacer así porque, además quiero utilizar esa palabra que a mucha gente no ha sentado bien, un poco por culpa del idioma inglés, porque realmente, ey, bastardo en castellano no significa lo que significa en inglés. Somos hijos de uniones no matrimoniales, luego expósitos, abandonados y en la mayor parte de veces adoptados y felizmente adoptados. Pero sí, ha sido un homenaje a todos los que estamos buscando y a todas las madres como María y Vicenta que nos acompañan, que se vieron obligadas en circunstancias tan dramáticas como cuenta el libro a entregar a sus hijos. Libro dedicado a tus hijas, por primera vez La sangre de mi sangre, y a tus padres adoptivos a los que querías muchísimo. Los adoro, sí. No les quisiste, además, dar el disgusto de saber que estabas buscando a otros padres biológicos y esperases a que ellos vieran para empezar esa búsqueda. El dinero, además, recaudado con ese libro, va a ir a esas personas que no pueden permitirse costear los enormes gastos que supone buscar rastrear a una madre. Sí, Susana, nos hemos encontrado en el despacho mucha gente que está buscando, tanto madres que buscan a hijos como hijos que buscan a las madres. Pero claro, hay gastos de judiciales, hay gastos de detectives, luego hay gastos de pruebas de ADN, hay mucha gente que no tiene capacidad para esto. Entonces hemos pensado humildemente lo que se recaude, los derechos de autor que se recauden del libro, irán destinados a una fundación para sufragar todos estos gastos de estas personas que no pueden pagarlos. Hay muchos niños de Dios en la adopción que son hijos del abuso, de la violación. Es muy triste, a veces, la historia de Isabel. ¿Y qué sienten esos hombres ya cuando saben de esas circunstancias, cuando saben cómo fueron gestados? Tiene que ser difícil, ¿no? Es impactante y te lo puedo contar en primera persona porque una de las veces que una mujer me buscó como supuesta madre, nos hicimos la prueba de ADN y salió negativa, no era mi madre, pero realmente fue un caso de incesto. Entonces te puedo comentar, Susana, que los 15 días aproximadamente que tardaron en decirme que no era mi madre, yo lo pasé mal. Estaba pensando que era hijo de mi abuelo, que cabía la posibilidad. Luego he conocido también clientes que realmente han conocido a sus madres, son frutos de incestos, abusos, violaciones. Es impactante, no deja de oler. Te acompañan dos madres que formarían parte de esas historias que tú describes en el libro. Vicenta dio a luz en el año 65 a su hijo en la Casa Cuna de Valencia. Nunca le volvió a ver, ¿verdad, Vicenta? Pues no. ¿Usted tenía 15 años? Sí, tenía 15 años y como mis padres me quedé embarazada y mis padres no quisieron que me quedara con él, fue una niña. ¿Usted quería quedarse con la niña y le dijeron que no? Sí, me dijeron que no, que no. Entonces me llevaron a una casa cuna de Valencia. ¿La ocultaron en una casa cuna, podríamos decir? Sí, 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 me ocultaron. ¿La escondieron? Habían otras chicas allí, en parecida circunstancia a las mías, y tuve esa niña y vamos, y lo que la vi fue un fraccionado de segundo. Vio cómo se la llevaban por la ventana, ¿verdad? Sí, me avisó una compañera mía y me dijo, mira, mira, asómate que te están llevando a tu hija. Y ya es lo único que sé. A través de Enrique estamos buscando, pero nos topamos con la institución esta de que no nos quieren decir nada. En esa época el que dirán pesaba mucho, ¿verdad? Pues sí, sí, por lo visto sí, pero vamos, yo también veo que también el problema mío es que también, bueno, el problema, entre comillas, es que también soy adoptada. Yo no lo sabía y con 50 años me enteré que era adoptada. Y también descubro un poco cuando me pongo a buscar papeles y demás, yo saco mis papeles y veo, me llevo una gran también sorpresa, de que de donde me adoptaron a mí fue donde me llevaron a dejar a mi hija. Qué tremendo lo que está contando, porque de alguna manera usted ha reproducido lo que le ocurrió. Pues sí. Y me imagino que si ya le costó ceder a su niña en adopción, ahora doblemente, ¿no? Ahora doblemente. Ahora ya me falta, ya me faltaba antes un trozo, ahora ya me falta, pues todo. No conoce sus raíces y tampoco sabe dónde está la que usted dejó, ¿no? Pues más o menos sí. Lo que pasa es que esta chica tiene sus padres adoptivos bastante mayores y, claro, no quiere meterse ahora mismo en conocerme y demás para no darle disgusto a ellos. Me está diciendo que la tiene localizada su hija, pero que ella no quiere acabar de entablar una relación. No quiere por sus padres, porque son muy mayores, están enfermos y entonces, pues claro, no quiere darle ese disgusto. Vive en un pueblo pequeño, sabe que estas cosas, los pueblos pequeños enseguida se saben. ¿No podrían verse ustedes fuera del pueblo? ¿Sus necesidad de que sus padres adoptivos la supiesen? Eso lo tiene que decidir ella. Ya. Yo no le sé más o menos, bueno, ese es su nombre, se llama Leonor, pero, claro, se tiene que decidir ella. Pero usted ha podido hablar con ella o ni siquiera eso. No, no. No se lo ha podido contar. No ha podido. Ella sabe que existo por Enrique. Sí, yo sí que... Tú sí que te has puesto en contacto, Enrique. Ella sí. Pero yo soy muy respetuoso siempre. Comprendo también la decisión. Tiene unos padres adoptivos muy mayores, delicados de salud, y la chica muy prudentemente tiene miedo. Yo creo que no, podrían verse en secreto y no pasaría nada. Pero tiene miedo de que, lo que decía Vicenta, trascienda la noticia y a los padres adoptivos les pueda dar un disgusto. Ya. Están muy delicados. Yo creo que prudentemente está esperando, a lo mejor, a que sus padres falten. Bueno, pues igual llega ese momento, ¿no? A ver, sí tengo suerte. Y también, al menos, ya no sé. ¿Qué le dirá a Vicenta cuando se reencuentre con su hija? Pues no lo sé. Yo sé, abrazarla muy fuerte, desde luego. Y desde luego me falta cariño. Tengo un hijo, desde luego, del mismo padre. Yo me casé con mi novio. Era mi novio cuando yo tuve la niña. Yo me casé con él. Murió con 50 años. Y, vamos, que perfectamente yo podía haberme la quedado. O sea, ¿no hubo tenido un hijo con ese mismo novio? Claro, claro. Yo me casé con él. Me casé con él. Encontraría una madre y un hermano. Claro. Encontraría una madre y un hermano. Fíjese, claro, recuperaría toda la familia. Sí, sí, toda la familia. Sí, 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 sí. ¿Y cómo lo llevaba él, su marido? Porque, claro, a veces lo tiene que ser durísimo. Mi marido lo llevaba, como fue decisión de mis padres, pues, claro, lo llevamos muy mal. Y, entonces, yo le decía a veces de buscar y me decía, ya déjalo, el que, por si ahora le vamos a hacer daño, y una cosa y otra. Y, entonces, yo no me moví. La verdad que es que no me moví. Yo eso siempre, desde luego, precisamente el día a día ha sido su cumpleaños. Ha cumplido 45 años. Y yo no me moví, pero ya, cuando ya me quedé sola, ya también me enteré del tema de la adopción, me enteré de donde era. Pues, ya, claro, y también con la ayuda de Enrique también nos hemos puesto a buscar. Pero ya le digo, tropezamos con esta institución, que sí, que saben quiénes son, quiénes son mis padres, dónde está mi hija, todo. Pero no se lo dicen. Pero no, no lo dicen. Y su hija, ¿no tiene curiosidad por conocer a su hermano? Ya no sé, a usted, pero por lo menos para saber cómo es su hermano. Pues no lo sé. No. Yo supongo, sí, a lo menos, si a través de Enrique, Enrique le digo algo. Está cerrada y hay que respetar su decisión. ¿Suele ocurrir, Enrique? Es raro. Es raro y máxime que esta chica, además, acudió primero a mí, incluso antes de yo conocer a Vicenta, para buscar a su madre. Y luego cambió de opinión. Pero es raro. Quien empieza a buscar, luego no se echa atrás. Y hay gente, evidentemente, que decide no buscar nunca. Porque tiene su vida hecha, tiene su intimidad, y eso es tremendamente respetable y normal. El caso de esta chica es raro porque ella empezó y me buscó a mí. Y para buscar. Y luego se ha echado un poco para atrás. Y luego paró. A saber. Miedo. El miedo final a ganar, a llegar al éxito, no lo sé. Pero bueno, yo soy optimista. Que a la larga se puedan dar un abrazo. Por si Dios quiere. Seguro. María. Muy optimista. Enrique. Y bueno, las madres realmente legalmente lo tienen más difícil porque en teoría, siempre digo en teoría, porque como el caso de Vicenta y el caso de María, y en el libro lo cuento, muy pocas voluntariamente dan al niño. Si mantienen el embarazo hasta los nueve meses, realmente siempre hay coacciones, mentiras, engaños, presiones. Entonces realmente, bueno, no dan su voluntad, no dan su consentimiento. Pero legalmente, en teoría lo han dado, por lo tanto, no pueden ir al registro civil y preguntar sobre ese niño o esa niña que dieron en su día. La ley no lo permite, es mucho más estricta. Los hijos hacia arriba sí que podemos buscar, pero las madres lo tienen más complicado. Lo que pasa es que hay otros medios para llegar. Se están haciendo bases de datos, de gente que se está buscando. Los medios de comunicación nos ayudáis extraordinariamente y os lo agradecemos siempre. De hecho, recomiendo a María que diga la fecha exacta en la que dio a luz. Sí, fue la madrugada del 20 al 21 en el Hospital Provincial San Juan. ¿De qué mes? De mayo, de 20 al 21, la madrugada. ¿Pero de qué año, María? De 20 al 21, de mayo del... 87. De 1987, vale. En Alicante. En Alicante, en el Hospital Provincial San Juan de Dios, que ahora es un museo arqueológico. Bueno, pues... Es la única forma. Ojalá ese dato sirva de algo, ¿no? La primera de las historias que cuentas es tan tremenda. A mí me ha impresionado mucho porque es una mujer guapísima, la guapa del pueblo, para entendernos. Sí, asuncia. Él cambia nombres, localizaciones para que no se puedan reconocer los hechos, pero son todos reales. Bueno, pues esa mujer tan guapa que estaba despertando la sexualidad es violada por cuatro cafres, por cuatro bestias. Y cuando años después su hijo quiere ponerse en contacto con ella, ella reconoce la voz de uno de los violadores y la cara de uno de los violadores.